Estamos aquí con la gatica que no es amiga, es parte de la familia de My Cosmetic Surgery y ella enseguida que se enteró de que existía una máquina para congelar la grasa, dijo yo soy la primera que se lo voy a hacer y casi de hecho es de las primeritas que se ha hecho el tratamiento. Cuéntame gatica, ¿cómo te sientes? ¿Para qué te lo estás haciendo? ¿Y qué se siente realmente? ¿Lo puedes explicar? Pues mira, es exactamente como estás diciendo, tan pronto yo escuché que Susana me dice hay una nueva máquina en My Cosmetic Surgery que te congela la grasa. Yo dije, espérate que hay que probar. De hecho, antes que todo, perdón por la posición, ¿no? Pues mira, el Lipo Freezing, me encanta, no duele y obviamente como ya yo me estaba dando la cavitación para obviamente disminuir la apariencia de la celulitis y tonificar el área de los músculos, y este Lipo Freezing hay que combinarlo con cavitación, pues entonces por eso pues no, ni corta ni perezosa. Acá arranqué, esta es la primera que me estoy obviamente dando, no duele absolutamente nada y tampoco el frío que sientes, o sea, no es algo que no pueda tu cuerpo tolerar. Este pad anticongelante que te ponen evita por supuesto que realmente se te congele la piel que te haga daño porque llega a bajar a menos 10 grados. Es increíble y de verdad que tiene que ser por ese pad anticongelante, porque honestamente yo no siento absolutamente nada y lo que sí sé es que hay que ponerse regia para este verano, para las navidades, porque cuando tú vienes a ver lo que falta es nada. Y para el 4 de julio que viene ahora. Así que ya lo saben, aquí tienen otra alternativa y esto es nuevecito. Y esto hay que combinarlo con la cavitación. Con la cavitación. Son las dos cosas, o sea, se compra el paquete y se combina este Lipo Freezing o Lipo Congelante y la cavitación. ¿Sabes qué? Cuando se congelan las células grasas se reducen y después con el laser se destruyen esas células grasas y empiezan a eliminarlas a través de la orina, del sudor, hasta de las heces pecales. Así que yo creo que es una opción, una posibilidad que tienen muchas personas que no pueden hacerse una cirugía o personas que lo que tienen son poquita grasa, como el caso de la gatica, para evitarse. O que son así miedosas, vamos a decir. Porque hay personas que también tienen poquita grasa y son un poco miedosas y entonces esto es un tratamiento que es magnífico, no tiene ningún tipo de contraindicación tampoco. Y honestamente deberías tratarlo. Si tienes poca grasa en tu cuerpo, pero quieres estar exacta, no tenerla más, tienes que venirte para My Cosmetic Surgery y aprovechar porque esto apenas lo estamos estrenando y no lo tiene nadie. No, y dentro de poco, dentro de poco va a haber una cantidad de apoyment que después te vas a tardar. Eso es cierto. Así que aprovecha y marca el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. ¡Más cosmeticos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. ¡Ahora sí! 305-264-9636.